Hola, ¿cómo estás? Yo soy Ana Banzani, soy maestra de yoga y meditación y especialista en respiración diafragmática. A partir de hoy voy a colaborar con la revista American Health and Fitness y hoy quiero platicarte de cómo rehabilito mis pulmones si tuve COVID. Te voy a compartir unos ejercicios muy sencillos de respiración diafragmática que puedes hacer para empezar a rehabilitarte si padeciste COVID o alguien cercano a ti lo padeció. La respiración diafragmática es una respiración que lleva gran cantidad de aire a la zona baja de los pulmones, que es la que más capacidad tiene. Por ello, nos garantiza una mejor ventilación, captación de oxígeno y también limpieza de los pulmones cuando estamos exhalando. Por lo que es muy importante que favorezcamos la respiración diafragmática o respiración abdominal. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que queremos concentrar la tensión y la respiración en la parte baja del abdomen y no tanto en el pecho. Si notas que estás respirando clavicularmente, superficialmente, que es una respiración más vertical, digamos, se ve un poquito así. Si notas, estás respirando más veces por minuto y está entrando menos oxígeno en tu cuerpo porque solamente estás llenando la parte más pequeña de los pulmones. Al favorecer una respiración abdominal o diafragmática, queremos bajar nuestra respiración, por lo que nuestras respiraciones son más profundas. Llenamos la parte baja de los pulmones y estamos fortaleciendo el diafragma, que es el músculo más importante que nos ayuda a mejorar la capacidad de oxigenación y de respiración de esta forma. Para empezar a trabajar y entrenarnos a hacer esto, podemos colocar una mano en el pecho, una mano en el abdomen, cerrar los ojos, rotar los hombros hacia atrás. Comienza a inhalar expandiendo la mano del abdomen. Siente como el abdomen se distiende, sale. La mano de tu pecho no tiene movimiento, tus hombros permanecen relajados. Y al exhalar, la mano del abdomen viaja hacia adentro, como si el ombligo se pegara a la columna. Se contrae el abdomen. Al inhalar se expande. Llenas la parte baja de los pulmones de oxígeno. Y al exhalar, sueltas todo, se compacta y se contrae la parte media del cuerpo. Esa es la respiración diafragmática. Puedes comenzar colocando las manos para sentir tu respiración. Inhalando en cuatro tiempos o en tres tiempos, si cuatro es muy fuerte. Exhalando en cuatro tiempos. Inhalando en cuatro. Exhalando en cuatro. Este tipo de respiración lo puedes hacer sentado, como te comentaba. O también lo puedes hacer acostado, con un libro. Puedes recostarte. Boca arriba. Flexionar tus rodillas. Y colocar el libro en la parte baja de tu abdomen. Tus manos relajadas. Y conforme vayas inhalando, el libro que está aquí ayudándote a hacer un poco de contrapeso, debe de subir. Inhalas. Y exhalas. El libro baja. Inhalas. Exhalas. Y el libro baja. Si no tienes un libro, también puedes colocar tus manos. Inhalas. Las manos suben. Exhalas. Exhalas. Las manos bajan. Ahora podemos inhalar por nariz. Y exhalas por la boca lentamente, con los labios fruncidos, soltando el aire poco a poco. El siguiente ejercicio de respiración se llama respiración de labios fruncidos. Vamos a inhalar por nariz y vamos a exhalar por la boca con los labios en nube. El aire va saliendo lentamente, como si escapara de una llanta el aire poco a poco. Este ejercicio nos ayuda mucho y es benéfico para contrarrestar la sensación de disnea, que es que nos falta el aire. Entonces, para hacerlo, lo mismo. Trata de alargar tu espalda, hombros lejos de tus orejas, tus manos relajadas. Saca todo el aire exhalando. Inhalamos por nariz, llenando la parte baja de los pulmones, centrándonos en el abdomen. Y en la exhalación, lento, por la boca, labios fruncidos. Verás como automáticamente, tras un par de rondas de respiración diafragmática, tus niveles de estrés o ansiedad comienzan a disminuirse. Así que no solo estás ayudándole a tus pulmones a fortalecerse y rehabilitarse, también estás ayudándole a tu mente y a tu cuerpo a relajarse. Así que espero que te hayan gustado estos ejercicios. Me encantaría que me contaras qué otros temas te gustaría que platicáramos más adelante. Y espero que tengas un bello día y seguimos en contacto. Hasta luego. Namaste.